El chico Es los chocos Bienvenidos a este planeta de zapatillas locos Estoy aquí, soy consejero, capítulo número 10 Es Julio Cobos, capítulo número 11 Hoy nos hemos atacado al Triángulo de Oro Para ver el estado de los pies a la cabeza De la selección española A pocas horas de que se inicie La ruta N Emilio, no hay muchas novedades Pero es lo que se refiere sobre todo a Las palichetas de la expansión Un equipo tercer año consecutivo Un equipo tercer año consecutivo El diseño no varía En los Juegos Olímpicos Y en zapatillas El equilibrio El equilibrio es el pendiente Porque en el gigante hay los mismos jugadores Que llevan a I.V.A Y luego tenemos un Landerrark Que es el Salaventilio Una cosa que voy a decir Es cierto que hay equilibrio Pero todos los jugadores de aquí Prácticamente van a llevar Los pequeños Aleros Y luego tenemos A Pau A Ruidy Y a Jun Con las Hyperdun Con las Hyperdun Que es lo mejor que ha tenido en su vida Así que No lo pueden tener ¿Cuánto es la presencia? ¿Qué es lo que se puede hacer? Los mejores que he tenido Los mejores que he tenido Crazy Light Bus 2015, deberías probarlas. Aunque personalizadas por mí, me gustan más estas.